El Real Madrid desmiente un acuerdo con el PSG por Mbappé. El Real Madrid ha colgado un comunicado oficial en su página web para desmentir rotundamente las informaciones que han circulado en las últimas horas respecto a un supuesto acuerdo entre el conjunto blanco y el PSG para el traspaso de Kylian Mbappé a la entidad blanca. Este es el comunicado íntegro del Real Madrid. Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid Calle F y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas. El Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes. Es la segunda vez esta semana que el conjunto blanco emite un comunicado oficial para negar informaciones aparecidas sobre supuestos fichajes. El lunes, después de que circulara un supuesto acuerdo por Neymar, también difundió un comunicado oficial. Sin embargo, curiosamente el Real Madrid no ha hecho oír su voz respecto a las negociaciones que estaría manteniendo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo a la entidad turinesa.